No tengo nada que decirte No tengo nada que decirte No tengo nada que decirte Oh sí, mi querer Sí, mi querer No tengo nada que decirte No tengo nada que decirte No siento nada que decirte En el cabazo de mi validad Oh sí Quieres decir Que le mueras tu interior a la gente Que cumpliste a los más insolentes Que crees que me hacen de una manera especial Oh sí Que le mueras tu interior a la gente Que le mueras tu interior a la gente Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí